Música Pues eso, pues lo que os estaba contando ¿Sabéis cómo saber que el triángulo amoroso que has escrito es bueno? Cuando la mejor solución es Ambos, 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 sí Ya hice un top 10 de OT3 ficticias Pero esta vez vamos a hacerlo de una forma un poquito diferente Buscamos triejas en las que no haya relación entre dos de las partes Por ejemplo, Rick se casa con Ilsa Víctor se casa con Ilsa Pero Rick y Víctor no se casan entre ellos Ambos quieren a Ilsa Ilsa los quiere a ambos Ambos tienen el reconocimiento de que les da igual que Ilsa esté con el otro Pero ellos no sienten eso el uno por el otro Feliz San Valentín Número 10 Inuyasha por Kikyo y Higurashi Kagome Lo he incluido en el top pero lo he dejado en el puesto más bajo porque es como Si estás enamorado de una persona y de su reencarnación ¿Realmente cuentan como dos personas? Yo digo sí porque el alma de Kagome está más evolucionada y ha sido educada en otra época, en otro entorno Pero sigue siendo debatible así que lo dejo en el puesto número 10 Sabemos desde el principio que Inuyasha está enamorado de Kikyo Y no tarda en desarrollar los mismos sentimientos por Kagome Porque al fin y al cabo es casi la misma persona Vemos como el duro, terco y agresivo Inuyasha de repente se vuelve blando por Kagome Y como Kagome a su vez se preocupa más que nadie por Inuyasha Y en un punto de la historia los caminos de Inuyasha y Kikyo vuelven a cruzarse Y sabemos que entre ellos dos tiene que haber la misma dinámica jodidamente adorable Y mira, ¿por qué elegir entre dos relaciones iguales? ¿Por qué no las dos? Número 9 Jasmine Kang por Ryan Sinclair y la doctora Doctor Who Sí, el triángulo amoroso no tiene por qué estar en la mente de los escritores para que yo lo vea y diga Sip, otra tres Empecemos por este desastre asexual birromántico Lo primero que le dice a la madre de Jazz cuando la conoce es Hiciste a una humana alucinante O sea, está pilladísima Y cuando la doctora estuvo desaparecida durante un año Jazz fue la última miembro de su equipo original en rendirse a la hora de volver a encontrarse con ella Mientras que Ryan estaba más centrado en Jazz Ellos dos también tienen sus momentos, pueden ser bastante adorables Ahora que Ryan se ha ido lo van a tener un poco difícil para liarse Pero la doctora sigue siendo una posibilidad O sea, si no recuerdo mal, creo que Madnip Gill ya dijo en alguna entrevista Oye, ¿por qué no me estoy liando con la doctora? Un besito antes de la regeneración Un besito, es todo lo que pido Número 8 Eric Efion por Adam Groff y Rahim Sex Education Atención, si no has visto la tercera temporada de Sex Education Y no quieres spoilers, salta hasta el tiempo indicado en la pantalla Empecemos diciendo que Rahim y Eric eran monísimos Y que Adam y Eric eran monísimos O sea, estos son datos Esto es objetivamente correcto En la tercera temporada Rahim y Adam se han reconciliado un poco O sea, no les veo saliendo juntos de forma realista Pero sí les veo no teniendo problemas con la OT3 Eso sí, el personaje de Adam todavía tiene que evolucionar un poco para ello Esa es la razón por la que Eric y él cortaron No van al mismo ritmo Eric está preparado para probar cosas un poco más nuevas Mientras que Adam todavía está explorando su sexualidad Y por lo menos yo, por las cosas nuevas que quiere probar Eric Entiendo poliamor Eric y Rahim realmente no tenían problemas Simplemente Eric se dio cuenta de que quería a Adam Pero cuando entras en el tema del poliamor Eso no tiene por qué excluir a Rahim Y cuando Adam esté mentalmente ahí puedo ver como la serie iría por aquí Número 7 Sherlock Holmes por John Watson y Irene Adler Sherlock ¿Cuántas veces nos ha dicho Watson que no es gay? ¿Y cuántas veces ha especificado que es hetero? A mí no me engañas John Puedes intentar mentirme a mí pero no te puedes mentir a ti mismo Tú sabes la verdad Además quiero que sepáis que en las historias originales La descripción de Sherlock incluye un montón de estereotipos de hombre gay de la época Se pasea por partes históricamente LGBT de Londres Tiene aficiones que en la época se consideraban LGBT Y Watson y él se refieren el uno al otro Con las expresiones más cariñosas que has oído en tu puta vida Pero por supuesto por la otra parte está Irene Adler Creo que esta escena y el hecho de que a Sherlock le encanta resolver misterios Lo dicen todo Además que el enemies to lovers mola muchísimo Si tengo que elegir un ship digo el John Locke sin ninguna duda Pero es que también shipeo mucho a Sherlock con Irene Así que ¿Por qué no les dos? Número 6 Ayase Chihaya por Mashmataichi y Wataya Arata Chihaya Furu Atención si no has visto Chihaya Furu y no quieres spoilers Salta hasta el tiempo indicado en la pantalla Ya hemos comprobado que Chihaya es muy rápida para el Karuta Pero muy lenta para darse cuenta de lo que siente Y aún más lenta para darse cuenta de lo que sienten las demás Esta cabrona estuvo enamorada de Arata durante 10 años Sin darse cuenta Con ese ritmo que tiene quien te dice que no está enamorada también de Taichi Y se dará cuenta dentro de otros 10 años Es que Taichi está ahí desde siempre Apoyándola, protegiéndola, simpeando por ella de una forma brutal Y esperando que no se le note demasiado Y para ser justos Chihaya no lo nota demasiado Porque es así de lenta para algunas cosas Pero es verdad que aunque se vean menos Arata también lo daría todo por ella Y no quiero quitarle eso a Chihaya Si los creadores de esta serie no fueran unes cobardes La OT3 sería la solución perfecta Número 5 Howard Wolowitz por Rajish Kudrapali y Bernadette Rostenkoski Big Bang Howard y Bernadette se convierten bastante rápido en la caricatura rancia de un matrimonio viejo Pero antes de eso la verdad es que son una monada Solo hay que ver esta escena creo yo Pero la química que tiene Howard con Rajish también es innegable Y la llevan construyendo desde el episodio 1 O sea que no esté dirigida a que sean novios es casi insultante Igual sin el casi Por la parte que les toca a Bernadette y Rajish Sé que Rajish estuvo enamorado de ella durante un tiempo Pero no es correspondido así que realmente no Y además en las últimas temporadas tienen una dinámica que a mí me encanta Que alimenta mucho la trieja Compartiendo entre ellas como amigues Cómo es tener la relación que tienen con Howard Casi parecen sus coesposes Y el resultado me encanta La relación con Bernadette ya está confirmada canónicamente Y para la de Rajish verdaderamente falta poco Número 4 Atención si no has visto WandaVision y no quieres spoiler Salta hasta el tiempo indicado en la pantalla Wanda Maximoff por Agatha Harkness y Vision El universo cinematográfico de Marvel Hemos visto la relación entre Wanda y Vision Desarrollándose a lo largo de varias películas Empezando por una fase de ir conociéndose poco a poco Nervios, miraditas, momentos incómodos Y culminando en este momento que nos demuestra lo muchísimo que se quiere Y de repente viene esta tía y le hace una obvia competencia a Vision Es que Agatha trata a Wanda con una curiosidad profesional Pero que también es un poquito lésbica Y ojo, no os confundáis Aquí no hay ningún enemies to lovers Porque no son amantes Son enemigas que folla Quismesis de toda la vida, vamos Y a Vision no le molesta en lo más mínimo O sea, quiere muchísimo a su mujer Y tiene la mente lo bastante abierta Como para acceder a un acuerdo de pareja como este Son muy bonitas Me vais a decir que no Número 3 Chloe Price por Rachel Amber y Max Caulfield Life is Strange El primer juego te lleva a shippear muy fuerte a Chloe y Max Las ves recordando su infancia juntas Mirándola desde una nueva perspectiva Reconciliándose después de tantos años Ves los extremos a los que es capaz de llegar Max Para ver feliz a Chloe Bay before bay siempre Pero está ahí la sombra de Rachel Amber En el primer juego es una figura amorfa a la que Chloe echa de menos Y de la que no se ha recuperado aún Pero en la precuela entramos en detalles Es una chica popular que Chloe creía fuera de su alcance Pero que de todas formas fue capaz de conectar con ella Ellas dos se apoyan en absolutamente todo Y comparten unos momentos que te llegan a la patata Aún sabiendo que luego Rachel desaparece Y Max vuelve a la ciudad Apuestas por esta relación Y al menos yo solo pude lamentarme De que no existiera la posibilidad De que Chloe terminara con las dos Número 2 Maka Albarn por Soul Evans y Krona Gorgon Soul Eater Está claro por dónde va la serie Y no me malinterpretéis Lo hace muy bien Si no lo hicieran de puta madre Este ship no estaría aquí Maka y Soul son adorables Se entienden sin necesidad de palabras Y forman un equipo excelente Se protegen le une a Leotre Con una dedicación insuperable Pero el enemy es tu lovers La forma en la que Maka se empeña En ver lo bueno dentro de Krona La forma en la que Krona aprende a confiar en otras personas A través de Maka El hecho de que durante años Krona ha creado un muro a su alrededor Y Maka es la primera persona Que es capaz de entrar dentro de ese muro Y abrazarla Y apoyarla de verdad Puedo ver a Krona enamorándose de Maka después de esto Y puedo ver a Maka saliendo con los dos Número 1 Rapunzel por Eugene Fitzherbert y Cassandra Enredados Esto no es ni debatible Son novias Punto final Formar una relación tan bonita Como la de Eugene y Rapunzel En una sola peli Es casi un milagro Y por fin ya veo la luz Es la escena más romántica De cualquier peli Disney Y no acepto discusión Y luego durante la serie Es que están enamoradísimes O sea sobre todo de Eugene Eugene adora a su novia Y luego está Cassandra Que es que también está pilladísima por Rapunzel Es que se le nota un huevo Siempre se defienden la una a la otra Y en la fase Munkas Rapunzel nunca se rinde con ella Es que son lo más bonito Miradla En cuanto a Eugene y Cassandra Casi podría decir Enemies to Lovers Pero es que Cassandra es lesbiana Estos son datos O sea de hecho creo que está confirmado oficialmente Y además tienen una dinámica bastante mona Peleándose amistosamente Por la atención de su novia en común Y esto ha sido todo ¿Estáis de acuerdo con mi top? Si no lo estáis Dejad abajo en los comentarios Que habríais cambiado Y ya que estáis bajando Pasaos por la descripción Y entrad en mi Patreon Vida larga y próspera Y en la freaky batalla de hoy Enfrentamos a un par de menciones de honor Cuarzo Rosa Por Greg Universe Y Perla Contra Leslie Knope Por Ann Perkins Y Ben Wyatt Comentad abajo Vota el vídeo Vota el vídeo Vota el vídeo Sí Y dale a favoritos Vota el vídeo Vota el vídeo Vota el vídeo Sí Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete